Muy buenas, hoy nos encontramos en este campo valenciano de Kaki Persimón Buket, que pertenece a la denominación de origen Kaki, Ribera del Sucre, Tierra de Luz y de color... Bueno, de color anaranjado brillante, como todos estos maravillosos frutos. ¿Que por qué estoy aquí? Pues para daros una grata sorpresa con esta fruta tan especial. Os cuento, aunque esté duro, está maduro, no tiene hueso en su interior y lo podemos comer como una manzana, con piel o sin ella. Su sabor es dulce, aunque no en exceso, y su textura crujiente, por lo que siempre está listo para comer. Ahora te toca a ti, date una grata sorpresa con Kaki Persimón Buket y da raciones de vida para el campo.